Vamos a monitorear el plan retorno, el regreso a la capital después de estas fiestas patrias extendidas. Les decíamos que las autoridades habían señalado que ayer iban a volver cerca de 100.000 autos, 150.000 el día de hoy. Se espera que mañana sea el retorno más masivo de todos con 170.000 autos que vuelven a la capital. Vamos a tomar contacto con Josefina Ecol que se encuentra en la ruta 5 Sur a la altura de Wynn. Mientras revisamos distintas imágenes, la ruta 68 desde Valparaíso hacia Antago, la ruta 68 en Pudahuel que es llegando a la capital y también vemos una larga columna de autos tras tuyo. Josefina, muy buenas noches. Cuéntanos cuál es la situación. Hola Toti, ¿cómo estás? Hasta eso de las 7 de la tarde ya habían regresado a la capital 810.000 vehículos. Ese es el balance de los autos que ya han vuelto a Santiago de los 900.000 y fracción que salieron de la capital para este fin de semana XXXL. Y nosotros hemos tomado palco aquí en esta pasarela en Wynn para ver la imagen más indiscutida de que se termina el fin de semana largo, que es este taco kilométrico que viene desde el sur. Esta es la ruta 5 Sur a la altura de Wynn, pero también hay alta congestión entre Teno y Rengo. Se esperaba que el punto más álgido de este punto de la Panamericana fuera el peaje Angostura y así ha sucedido. En la ruta 5 hacia el norte también hay bastante congestión entre Yayay y el túnel El Melón. Vemos en las imágenes de Matías Rivera como algunos autos con poquita paciencia ahí intentan avanzar por la verma. Eso es una infracción. Un poco más adelante hacia Santiago, hacia el norte, hay carabineros. Así que si les toca un control, eso es una infracción segura, Toti. Tú bien lo decías, se esperaba que el día de hoy 150.000 vehículos regresaran a Santiago. Ya lo han hecho hasta las 7 de la tarde, el último balance, 110.000. Solo por esta ruta que estamos viendo, 34.000 autos han ingresado en este día. La ministra de Obras Públicas hizo un balance de cómo han reaccionado las carreteras en este plan retorno que estaba presupuestado en tres días, viernes, sábado y domingo. Vamos a escuchar sus palabras. El tráfico más pesado se inició alrededor de las 10 de la mañana y va a estar en forma continuada hasta las 11 de la noche. Esas son las proyecciones que tenemos. El día de mañana va a ser el día de mayor tráfico. Esperamos la vuelta de 175.000 vehículos por las cuatro rutas principales, ruta 5 norte y sur, ruta 68 donde estamos aquí y ruta 78. Claro, hay dos cifras que es interesante que las comentemos, José, porque uno habla primero de 400.000 autos que son los que van a volver de forma parcelada a la región metropolitana, pero uno tiende a ser súper centralista. Lo que pasa es que la cifra aumenta exponencialmente cuando pensamos que no solamente hay movimientos desde la salida de la región metropolitana y el retorno de los autos, sino que también de distintas regiones del país. Exactamente. Así es. Mira, ahí está la imagen que te contaba. ¿Viste? Autos que con poca paciencia intentan rebasar por la verma. Eso no está permitido. Ya a estas alturas vienen cansados. Algunos suponemos que vienen desde más al sur. Porque como este fin de semana era tan largo, Toti, algunos aventuraron a salir incluso varios kilómetros fuera de Santiago. Sí, tú lo decías, hay distintos retornos. No todos los autos iban a retornar hacia la capital. Pero sí, ya, hacia la región metropolitana han ingresado hasta ahora 110.000 autos. ¿Se espera que mañana hay un flujo importante? Sí, en la Ruta 5 de Norte también hay taco. Nos decían que la principal congestión está entre Yayay y el túnel El Melón. Ahí siempre se produce una especie de tubo, de embudo, ¿no? En donde vienen varias pistas y confluyen en estas dos nomás que tiene el túnel. Y no estaba presupuestado para este plan retorno a ser ni 4x2, ni 3x2, ni privilegiar el regreso a la capital Toti. Claro, para mañana sí hay peaje a Luca, que lo vamos a ver en una nota más tarde. Vamos a volver a seguir monitoreando lo que está ocurriendo. Donde tú estás se ve que hay muchísimos autos y para qué decir, no solamente una infracción, sino que también una falta de respeto tremendo para todas las personas que vienen con tranquilidad, con el resguardo de la seguridad pertinente y hay otros que cruzan derechamente por la verma. Uno evidentemente siempre espera que aparezcan los carabineros y les saquen un parte porque son partes merecidas, por supuesto. No solo porque nos ponen en riesgo, por supuesto, la seguridad del resto, sino que también porque evidentemente tiene que ver con una convivencia vial adecuada. Nos vamos a ir a una pausa. Gracias, Josefina, por estar con nosotros. Vamos a seguir monitoreando lo que ocurre tanto de la salida Valparaíso, la ruta 68, como la llegada a Santiago. Estamos de vuelta y retomamos con el monitoreo de lo que está ocurriendo en distintos puntos, con este retorno masivo a la capital. Arriba, la ruta 5 Sur. Recién estábamos conversando con Josefina Eccold en la altura de Buin. Abajo lo que está viendo son dos puntos de la ruta 68. Son importantes porque el que está justo abajo mío es desde Valparaíso hacia Santiago y el que ve en el otro costado de la pantalla es el acceso hacia Santiago ya llegando por la comuna de Pudahuel. Vamos a ir hasta la región de Valparaíso a tomar contacto con Renato Ramos para que nos cuente cuál es la situación. En una de las vías se ve todo absolutamente oscuro. Renato, buenas noches. ¿Cómo estás? Así es. Hola, muy buenas noches. Exactamente. Nosotros nos encontramos a la altura de la tenencia carretera, acá en la ruta 68. Vemos que la verdad que el tráfico está bastante fluido, pero hay bastantes vehículos que ya están retornando, por supuesto, en dirección a la región metropolitana y otras direcciones acá por la ruta 68. Nosotros estamos precisamente en la dirección hacia Santiago porque recordemos que hasta la región de Valparaíso, desde el viernes 13 de septiembre han ingresado más de 700 mil vehículos hasta nuestra región, de la región de Valparaíso. Una situación bastante, por supuesto, llamativa. Son bastantes los vehículos que deben retornar ya en este plan de retorno seguro en este 18 de septiembre XL, como se ha denominado, donde lamentablemente tenemos que informar que hay cuatro personas que han fallecido lamentablemente en accidentes de tránsito y así lo ha mencionado la autoridad durante hoy en la mañana, porque recordemos que durante esta mañana hubo finalmente también un control de los vehículos que empezaron a retornar cercano al sector de Casablanca, precisamente todos los vehículos que se dirigían hacia la región metropolitana. En ese contexto también se han realizado más de 3.000 exámenes entre narcotés y también narcotés a los diferentes conductores, por supuesto que ya están retornando a sus destinos. Recordemos que uno de los destinos predilectos y favoritos durante estas festividades y los festivos y los fines hermanas más largos es precisamente la región de Valparaíso. Eso también está, han señalado que, por esto, el personal de Carabineros ha señalado que a propósito de estos diferentes test, narcotés y narcotés, hay cerca de 31 personas que han sido detenidas también y también infraccionadas debido a esta situación, porque hay diferentes controles en las diferentes rutas de acceso. Recordemos que las principales rutas de acceso son la ruta 78, la ruta 68 y también la ruta 5. Renato, vamos a mostrar mapas para revisar lo que nos indica Google Maps hasta ahora por la congestión vehicular en distintos puntos. Vamos a arrancar, primero que todo, revisando el mapa con las cercanías de Santiago. Ahí está, esta es la ruta 68, que como pueden ver, el verde indica que no hay congestión vehicular, el amarillo es que hay tráfico, pero el rojo indica que hay alta densidad vehicular, que es lo que podemos ver en el regreso a Santiago, prácticamente a la salida de Pudahuel, desde el túnel Loprado hasta llegar a Pudahuel. Ahí empieza el taco, ahí lo estamos viendo bajo pantalla, ahí comienza el taco, donde hay distintos colores. El rojo es prácticamente detenido y hay algunos sectores con un rojo más intenso, luego un color anaranjado y también el amarillo, que también implica que hay harto tráfico y movimiento vehicular. Eso es lo que está ocurriendo en la ruta 68, que es prácticamente lo que veíamos en pantalla, el acceso hacia Santiago. Renato, vamos a volver a revisar tus imágenes porque vamos a revisar también otros puntos. Esto es la ruta 68 en particular, que es donde tú estás, pero también hay otras rutas como la 5 Norte y la 5 Sur, donde también se ha apreciado bastante tráfico. Ahí estamos con la imagen en directo, que es lo que le mostrábamos recién en el mapa, la salida de Valparaíso y la llegada a Santiago por la comuna de Pudahuel. ¿Renato? Sí, así es, justamente como tú bien lo señalas, acá precisamente en este sector de la ruta 68 no hay gran tráfico justamente a la salida de la región de Valparaíso, precisamente acá en el sector de Plasilla de Peñuelas, Curauma también, pero sí vemos bastantes vehículos que ya se dirigen hacia el sector de la región metropolitana. Como tú lo señalabas anteriormente también, recordemos que son más de 160.000 los vehículos que se esperan que retornen durante esta jornada y la hora peak era, comenzaba cerca de las 10 de la mañana y termina hoy también a las 23 horas. Es decir que entre todo este rango horario se espera que retornen finalmente más de 160.000 vehículos precisamente también a la región metropolitana y así también mañana cerca de 175.000 vehículos que deben retornar ya a la región metropolitana. Recordemos también que el peaje a Luca comienza cerca de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana de este domingo. Sí, vamos a complementar con lo que está ocurriendo en la ruta Cinco Norte. Como tú bien lo decías, ayer un poco más de 100.000 autos, hoy un poco más de 160.000 y mañana 175.000. Esta es la ruta Cinco Norte. Para que se hagan una idea, allá están Las Palmas, abajo lo ven, acá. Las Palmas es donde está el peaje Las Vegas y ahí ya vemos que desde el color verde comienza el color amarillo, luego ya el rojo definitivamente, que es donde hay mayor taco en el sector de Ocoa. Y también, cruzando Hijuelas, tenemos que hay taco hasta el sector de Nogales, justo antes del Melón, así que es un tramo bastante amplio justamente cuando cruza por la calera. Por lo mismo, el taco es muy extenso desde el Melón, justo pasando el Melón desde la ruta Cinco Norte en dirección a Santiago, en el sector de Nogales en particular, y también podemos ver ahí que el sector de Ocoa llegando al peaje Las Vegas, que también ofrece la posibilidad de diferencia a lo que está ocurriendo ahora en el peaje del Melón, que es un pago automático con el TAC, con el automóvil. Acá existe la opción del pago automático, pero también hay personas que no lo tienen habilitado y por eso se puede ralentizar la situación justamente en esa plaza de peaje que está ubicado ahí en Las Palmas, el peaje Las Vegas. Es parte de lo que está ocurriendo, el monitoreo de distintos sectores, con el regreso a la capital después de estas fiestas patias extendidas. Muchos decidieron volver el día de hoy, claro, para evitar el taco de mañana donde las autoridades han previsto que es el mayor retorno de las personas. Vamos a cambiar de tema.